Bueno, yo soy originario de Bugulí, Ginoteca. Cuando yo tenía 24 años, pues me junté, me hice de mi esposa, pues la que actualmente tengo. Al juntarme con ella, su papá, él tenía un acopio de leche, pues una quesera. Y al estar con él, pues él me contrató que le fuera a ayudar, ya como su yerno, me entiende, y él me llevó a la quesera, ya después me dijeron, este negocio lo veo bueno, voy a buscar el propio mío. Y así fue, emprendí, pues. Y ya gracias a Dios contamos con un código sanitario, el código RUD. Aquí en tiempo bueno yo hago 9, 10 quesos diarios. Estamos hablando de unos 12 quintales. Pues cuando yo vine a este lugar, apenas vine a alquilar, vine a rentar. Ya en 8 años he logrado ver, tener un terreno propio, tener equipos, maquinaria, vehículos. Los retos o desafíos han sido grandes, comenzando por la situación económica. La pobreza, pues ha sido, digamos que ha sido con lo que hemos luchado más. Pero sí hay que tomar, hacer un esfuerzo de familia, un equipo y poner todo, primeramente poner todo en las manos de Dios. Si Dios no le echa la mano a uno, no hay más que hacer. Los sueños son grandes y buenos. Lo principal es que siempre seguir trabajando, sacar mi familia adelante, que mi familia se prepare, por lo menos. Llegar a tener cuarto frío, llegar a tener una planta certificada con equipos mejores. Y ya como le digo, que tengamos un comercio ya en el exterior, pues ya es decir, exportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!